A Messi cuando le digan, te vas a enfrentar con André Pierre Guiñac, ¿quién? ¿De qué? ¿Dónde? ¿Quién es? No me vengan a decir que va a ir así, con André Pierre Guiñac, el del Marsella. Lo más, lo más, por favor, a ver. El de la final de la Eurocopa, el que falló un gol en la Eurocopa. Lo más probable es que a lo mejor sí es cierto, que ni sepa, está bien, pues sabemos lo que es Messi, pero cuando se habla de leyendas de cada equipo, pues está malo bien que hayan puesto a... Para nuestra capsulita está perfecto. Entonces no te quejes. Porque cuando juegue con Monterrey aquí hay que poner... A nadie, te estoy diciendo. No tienen leyendas, no tienen ídolos, no tienen nada. El más correcto sería Sergio Canales, al que mediáticamente lo ubican más, tal vez sería Sergio Canales. No, no, con Canales, con lo que ha hecho. No, Messi lo conoce. No puede poner a Canales en la foto con... Pues yo estoy seguro que Messi conoce más a Canales que aquí. Ahí sí me hicieron la falta de respeto. Sí me hicieron la falta de respeto poner a Canales con Messi, un posible juego entre ellos, ¿no? Pero se han enfrentado en España ellos. Ellos se enfrentaron, pero ahorita no. Por eso se conocen. Bueno, algo no les deja a nadie.